¿Qué es DFW Polarizados? Comenzamos ahora, si esta segunda parte, de hecho en Mendoza, con una firma que crece en la provincia desde hace muchos años. DFW, especialistas en polarizados para todo tipo de vehículos y también sacaboyos. Endorrego, Guaymallén. ¿Qué es DFW Polarizados? Nosotros somos una empresa que se dedica al polarizado, reparación de cristales, sacaboyos, pulidos, lustrados, todo lo que es acrílico, pintura de llantas. Nosotros llegamos aproximadamente hace unos 25 años a Mendoza y desde ese momento estamos con el tema de automóviles. Nosotros fuimos uno de los primeros en traer la lámina antivandálica. Es una lámina de 130 micrones, transparente o de color. La lámina lo que permite es que en tu seguridad o que te tiren una piedra o que te quieran robar el auto, rompan el vidrio pero que no se desarme. La lámina se hace tipo elástica, es una lámina multilaminada, la cual en caso de romper no pueden ingresar al habitáculo. También tenemos una nueva tecnología en papel, está el nanocerámico, es un material el cual no permite ver de afuera hacia adentro, ni acercándote al vidrio, pero vos del lado de adentro hacia afuera, ves con total claridad como si tuviéramos puesto el más clarito. También te digo Nino que lo que está prohibido es el negro, el material negro, después lo que es intermedio y claro está totalmente permitido. Que la gente no tenga miedo a polarizar su auto porque no hay ninguna prohibición. Hacemos todo lo que es microbollo, bollo, bollos ocasionales, trabajamos con varas, lo cual no lastima la pintura, o sea que te hacemos el trabajo, el auto queda sin bollo nuevo sin tener que luego pintarlo. También te comento que damos atención personalizada, damos turnos todos los días y la demora es acorde al que el cliente tenga. También les quiero decir que tengo una promoción, a todos los que pronuncien a Hecho en Mendoza le vamos a hacer un 10% de descuento y también les digo que en el caso también lo tenemos a Ian, que es mi hijo, que también es una persona que está especializada. Hace de los 14, bueno hoy tiene 19 años, que es el que me va a suplantar el día que ya me retire. También te quiero pedir permiso para hacer un agradecimiento a Débora, que fue mi compañera de vida, fue la persona que me cuidó en estos 5 meses. También le quiero agradecer al Hospital Lencina, sobre todo a Ramiro, a Meli, a Pablo, también le quiero agradecer a Belu, a Betty, a Pato, a la parte de enfermería, que fueron los que me cuidaron siempre, a Lorena, que fue la que me estuvo cuidando de noche. Y por último, quiero agradecer a Facundo en nombre de todos los enfermeros y enfermeras del hospital, así que les agradezco.